Uno de cada cuatro niños y niñas en nuestro país vive en condiciones de pobreza. Cruz Roja ayuda a más de 66.000 con material, alimentos y atención extraescolar. Y si tú nos ayudas, podremos atender a muchos más. Colabora con Cruz Roja o envía ya a Banderita al 28092 y donarás un euro con 20. Día de la Banderita 2014. Un día para apoyar a la infancia. ¡Gracias!